Como detienes un remolino Y esquivas cada trampa del destino Elena, me enamoré Te juro, Juan, que pensé que nunca más iba a volver a saber de ti Jamás me imaginé todo esto Quería darte la sorpresa Pero necesitaba un cómplice, ¿viste? Lucía Qué bárbara, tu amiga, qué distraída que es Temía que me arruinase la sorpresa Pues yo caí redondita Y yo caí también Pero a tus pies, Selena ¿Pero asegura que te alcanza para la colegiatura de Lalo? La verdad es que con lo de la hipoteca apenas pude cubrir las colegiaturas atrasadas Y ponerme al corriente con todo lo que le debía mi papá Bueno, hija, pero tampoco puedes andar sin dinero Me quedé con lo justito para comida y pasajes Pero yo confío en que este mes ya salga lo de Playa Majagua ¿Dónde habrá dejado mi cinta métrica esta mujer? Es como si yo tuviera tiempo de sobra para andar buscando mis cosas, caramba Silvia, ven acá Silvia, te estoy hablando, carambas ¿Qué pasó? ¿Me asustas? ¿Qué pasa? ¿De quién demonios es esta camisa? Si sigues callado es peor, Lalo Porque voy a pensar que sí es cierto que tu mamá metió un hombre a la casa Entonces, ¿vas a hablar sí o no? Si te pregunto, no es para regañarte Es por tu bien Porque me preocupo por ti, nada más Tú estás muy chico y no sabes de esto Pero si tu mamá tiene un novio, olvídate de que te va a querer igual Eso es lo primero que va a cambiar Hay hombres que parecen buenos Pero que son malos con los hijos de sus novias Enfrente de ellos se portan muy amables Pero a escondidas los maltratan Luego terminan separando a los niños de sus mamás Y después de sus abuelos Yo no quiero que te pasen esas cosas a ti, Lalo Por eso me tienes que decir todo lo que sepas Para que yo te pueda cuidar ¿Me entiendes? No es que no esté de acuerdo, al contrario Pero dime ¿Qué vas a hacer todos los días en la empresa? Solo te vas a aburrir Ay, nada de eso, mi amor Sí tengo muchísimas ideas que quiero llevar a cabo en Grupo Imperio Digo, por algo estudié turismo Ahora quiero poner en práctica todo lo que sé Mire, necesito saber los requisitos para abrir una cuenta a nombre de mi madre Se llama Eugenia Mistral de Caballera Yo soy la primera Que quiere terminar de pagarte esa deuda Pero eso ahorita no importa Lo que importa es que si te sigues alterando Te vas a poner mal ¿Sabes qué es lo único que a mí me importa? Que mi única hija se porte como una cualquiera Yo no he hecho nada malo Y te voy a pedir un favor Si quieres discutir algo Vamos allá adentro Que adentro ni que nada Yo digo lo que se me da la gana Y tú me vas a escuchar No voy a dejar que me sigas ofendiendo, papá Tú te quedas aquí Hasta que me digas a quién trajiste la casa Para revolcarte con él Ya te dije que yo no hice nada de lo que me tenga que avergonzar Así que déjame en paz No te hagas la inocente Que no te queda Yo nada más te recuerdo Que si te sigues portando como una callejera Yo voy a... ¡Cela, señor! No se atreva a tocarla Juan ¿Quién se cree este Para meterse en lo que no le importa? Yo soy el novio de Elena Pues yo soy el padre de Elena Podrá se morir su padre Pero no le dan el derecho de maltratar A la mujer que yo quiero Y es obvio Que no es la primera vez que la maltrata O sí Dígame que es la primera vez que la maltrata Si se atreve Dígamelo Hace de novio decente puede ser usted Si visita a mi hija cuando yo no estoy Y entra a mi casa escondidas Como un delincuente Yo no tengo nada que esconderle, señor Por algo le estoy dando la cara ahora Para defender a Elena, por favor Valiente defensor Un tipo que lo único que quiere es aprovecharse de ella Su hija es una mujer admirable Y una gran madre Y aunque recién nos estamos conociendo La he tratado con absoluto respeto Este Es el borrador de Una propuesta para Un proyecto de desarrollo de Playa Mahawa Que me acaba de presentar Plutarco Plutarco Bueno Todavía estoy esperando el tuyo Así que tú dices O metemos al concurso El proyecto de Plutarco O de una vez me entregas el tuyo Me llegó un reporte De dos tours Que no llegaron A una de nuestras agencias de viajes Tú o alguien de tu equipo Sabe algo acerca de esto Para nada ¿Algo más? Sea como sea Ella va a terminar odiándote Oye ¿Y si le digo la verdad? ¿Para qué? No, hijo Lo que hiciste Pues hecho está Y si ahora llegas Y le dices quién eres En realidad Te va a echar la culpa de todo Aunque tú no hayas visto Ni por encima su trabajo Sí, está bien Pero bueno Quizá yo pueda demostrarle Que soy inocente Y de cierta manera Hacerla entender Hijo Hijo Las mujeres No entienden razones Tú lo sabes Sí, sí Mira Si no presentas ese proyecto Vas a quedar mal con Adriano Y con tus amigos Entonces, ¿qué hago, pa? Bueno Pues habla con Adriano Presenta el proyecto De todos modos Vas a terminar Haciéndote ese trabajo Algo mucho mejor De lo que hizo esa Esa mujer Entonces le digo la verdad No, no, no Todavía no Me voy de viaje A Miami Es un viaje urgente Además Creo que lo mejor Es que terminemos Para siempre Putarco Yo sé que tú y yo Siempre hemos tenido Una relación muy tirante Pero vengo a pedirte un favor El gran Juan Carlos Caballero Se digna a pedirle favores A un simple mortal como yo Eso Sí que no me lo esperaba Está hablando en serio Putarco Digo, vamos a hablar Como adultos Habla Mira, por el tiempo Que tenemos de conocernos Y por el tiempo Que hemos trabajado juntos Vengo a pedirte que En el remotísimo caso Que yo no llegara A presentar el proyecto De Playa Majagua Y Adriano Llegar a despedirme ¿Qué? Pues te quiero pedir Que consideres A Santiago y a Fernando Como parte de tu proyecto A esos dos Rímoras Buenos para nada Es que mira Dado caso De que el proyecto No estuviera listo ¿Verdad? Es responsabilidad Enteramente mía Ellos dos No son responsables Y de hecho No solo no son responsables Sino los recomiendo ampliamente Putarco Me estoy trabando mi orgullo Vengo a pedirte un favor Para ayudar A la empresa A dos excelentes trabajadores Y a ti Orale O sea, ahí tienes mi plus Tu pasaporte recién salidito Del horno ¿Eh? Pasaporte Boleto Boleto de avión Aquí está Efectivo Aquí está No me hace falta nada más ¿No? Aunque todos los papeles Son falsos Este sí es de veras El pasaporte No es chuevo ¡Baja la voz! Ya me cansé de pedirte Que seas discreto A partir de este momento Todo el mundo debe creer Que estoy en un viaje De familiarización En Playa Mahawa ¿No me dijiste Que te ibas a ir a vivir a Miami? Y que no querías tener Una relación conmigo de lejos Y sí, eso lo dije ¿Por qué soy yo? Soy un boludo Pero Pero Lo podemos solucionar De entrada ya no me voy a Miami Juan Tú no puedes jugar conmigo así Un día me dices que me quieres Al siguiente rompes conmigo Después dices que no puedes vivir sin mí Porque es la verdad, Elena Olvídate de las tonterías que dije Por favor Me quiero quedar con vos ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Porque te amo, Elena Porque lo que siento por vos No lo he sentido nunca antes Por ninguna mujer Pero por lo pronto Tú y yo siempre nos tenemos Que contar las cosas Y decirnos la verdad Somos hombres Debemos estar del mismo lado Sí, señor Tú y yo nunca nos vamos a pelear Ni por tu mamá Ni por tu abuela Pacto de hombres Pacto de hombres Ah, caray Ese es el Juan Carlos Caballero Y la que está con él Y la que está con él es la guapota Esta La de la agencia La de Eugenia Elena Elena Moreno Esto sí le va a interesar Al flutarco Sí Ah, caray Ah, caray Es que me está doliendo ¿Cómo que te vas a casar? Es broma, ¿no? Seguro es broma No, no es broma Ya lo decidí Me voy a casar Ah, ya le dijiste toda la verdad Elena De que Él es Juan Carlos Caballero Aún no Ah Ah Ah, ¿qué? Se lo voy a decir Con el corazón en la mano ¿Qué es esto? Es mi renuncia No me decepciones, Juan Carlos Ya, ya lo hice, Adriano Y de verdad Me siento muy mal al respecto Por eso te presento mi renuncia Con carácter de irrevocable Presente el proyecto de flutarco En el concurso Aunque En mi humilde opinión Creo que Palaya Majagua No es el perfil De los proyectos de Grupo Imperio ¿No me habías vendido Palaya Majagua Como la gran oportunidad? ¿No era lo que nos iba a salvar? Sí Sí, eso creí Pero Grupo Imperio maneja Otro tipo de turismo Y por eso Te deseo la mejor de las suertes No puedo creer lo que estoy oyendo De verdad Por lo menos Quédate hasta que se resuelva Lo de Palaya Majagua ¿Pero es para qué, Adriano? Si el proyecto es de Plutarco Ya no es mío El proyecto es de Grupo Imperio Y tú sabes lo importante Que es mantener la imagen Como una empresa fuerte Sobre todo después de lo de Fairbanks Y el despido de las empleadas Sí, sí, lo sé Te lo pido como un último favor Dígame, ¿dónde firmo? Precisamente aquí le traigo Una especie de precontrato Tiene cláusulas Si quieres se las leo Aunque son muchas Ay, no, no No es necesario No Yo confío plenamente en usted Sí, mire Aquí puede ser Volver a pisar un set cinematográfico Y trabajar otra vez Con grandes celebridades Con amigos tan queridos Ay, tanto cariño que se sienten los años ¿Verdad? Oh, Felini Felino Ese va a ser un director bien buen asunto Yo creo que va a triunfar Claro Hombre, ni preguntarlo Ni dudarlo ¿Verdad? Tienen futuro todos ellos Sí, sí, sí Ay, qué bonita firma Papá, estoy ocupado ¿Qué pasó? Perdón, hijo Pero eso es muy urgente Tu mamá se escapó de la casa Nadie sabe dónde está En este momento Solo para allá, papá Adiós Elena ¿Qué pasó? Hay un problema con mi madre Y tengo que resolverlo de inmediato Perdóname, pero me tengo que ir Pero tu mamá está aquí en México Te prometo que te cuento todos los detalles Regreso Y si no puedo hoy Te llamo mañana temprano, ¿sí? Sí, sí, Juan, pero... Mira, vos no te preocupes Quiero que sepas que soy el hombre Más feliz del mundo Ahora que sé que vas a ser mi esposa Quédate muy tranquila, linda Que todo va a estar bien, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque te amo, Elena Ese tipo te va a usar Hasta que se canse Y te va a dejar Igual o peor De lo que te dejó El padre de mi nieto ¿Sabes por qué? Porque los dos Son igual de miserables Papá, Juan no es Ningún miserable Juan, Juan es una buena persona Juan no es la persona Que tú crees Te va a engañar Y cuando estés llorando Otra vez por un hombre Acuérdate Que yo te lo advertí Que yo te lo advertí No te preocupes